Noticiero, enlace Magazine informa. Hay una visión también que yo no comparto en el sentido de que estamos tirando el dinero a la basura. No se está tirando el dinero a la basura. A mí me toman protesta en los últimos días de noviembre y se me ordena por la ley que construya una institución que no existe. Construir una institución que no existe no se lleva un día, se lleva tiempo y tenemos un trabajo muy importante que hemos hecho en todo este tiempo, lo que pretendíamos nosotros para 19 millones. A nosotros se nos pide, al momento que yo tomo protesta, me dicen, dame tu presupuesto de aquí al próximo lunes. Un lunes, o sea, nos pusimos a trabajar, hicimos una proyección que requeríamos como era un ideal de un negocio fiscalía y bueno, pues vimos que en costos nos iba a salir en cerca de 60 millones de pesos. Entonces se nos dan 19, que es una tercera parte. Vamos a iniciar de cero y de aquí a que terminemos el año con el personal que tenemos, aunque sea un tercio, con eso vamos a poder funcionar y vamos a funcionar bien. Tenemos una proyección para ir creciendo, para ir fortaleciendo, para ir dándole a la fiscalía el tamaño y la forma que requiere. El mes de septiembre yo tengo que acudir al Congreso a presentar mi proyecto de gasto del próximo año. Entonces de ahí vamos con una lógica de decir qué más necesitamos, cómo lo necesitamos, en fin, vamos a ir trabajando de acuerdo a lo que vamos. Ahora está usted bien informado.